¡Corre! ¡Sosimos sacramento! ¡Para mi gente chelera! ¡Vaya yo! ¡Sobre! ¡Sobre! ¡Ey! 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 Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí ¿Y dónde está la gente chimbote? Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí ¡Los manos arriba! ¡Ey! Siempre llorando ¿Quién? El casado Siempre gozando El soltero Jesús Salinas Siempre llorando ¡Vamos! El casado ¡Allá! Siempre gozando El soltero ¡Michael Martínez! ¡Alfonso Martínez! ¡Ey! Ya se fue Ya se marchó Mejor para mí Siempre llorando el casado Siempre gozando el soltero El soltero así como yo, Sosimo Saltero con el chanchito ¡Arriba la mano! ¡Ey! 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 Ya se marchó ¿Cómo? Ya se marchó Mejor para mí Mejor para mí ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡Arriba! ¡Cantamos todos! Otra amor verá ¿Cómo? Otra amor verá Mejor para mí Mejor para ti ¡Los manos arriba! ¡Ey! Siempre llorando ¿Quién? El casado Siempre gozando El soltero ¡Lucas! Siempre llorando ¿Cómo dice? El casado Siempre gozando El soltero ¡Y que siga la herida! ¡Que siga la carana! ¡Ey! 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 ¡Ayayoy! ¡Y dónde están los cheleros arriba! ¡La gente Pomabamba! ¡La gente Piscomamba! ¡Sigües! ¡Chocas! ¡Arriba bailas! ¡Lopal vas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Lopal vas arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lopal vas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sosinízate! ¡Coma bandinos! ¡Cantarillo! Déjala yo, cebolla Déjala, déjala, déjala Ella solita volverá Regresará Déjala con sus caprichos A esa mujer Déjala con tu capricho ¡Ay, ay, ay! Ella solita volverá Regresará ¡Cantamos! ¡Cuando comprendes derrota! ¡Ella solita volverá! ¡Arrepentida! ¡Cuando comprendes que yo Soy su amor Y no te va ¡Y la manos arriba a todo el mundo! ¡Arriba! ¡Ey! 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 Déjala que se vaya Déjala con sus caprichos Ella solita volverá Al no encontrar Otro cariño Así como el mío Dulce pero con sabor ¡Arriba la mano! ¡La palma arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡La palma arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya tengo! ¡Echala! Déjala que se vaya Déjala, déjala, déjala Ella solita volverá Regresará ¡Ey! 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 ¡ Cuando comprendes que yo soy su amor y nadie más Tú volverás, tú volverás a mi lado Tú volverás, regresarás, regresarás a mi lado Regresarás, otra vez, otra vez Tú volverás, tú volverás a mi lado Tú volverás, regresarás, regresarás a mi lado Regresarás Las palmas arriba, los brazos arriba Sí, sí, vueltita, vueltita Esa vueltecita, esa vueltecita Y las manos arriba, todo el mundo Las palmas arriba, los brazos arriba Las palmas arriba Tome la colina, tome la colina, tome la colita, colita, colita Tú volverás, tú volverás a mi lado Tú volverás, regresarás, regresarás a mi lado Regresarás, otra vez, otra vez Tú volverás, tú volverás a mi lado Tú volverás, regresarás, regresarás a mi lado Regresarás Ese marquito Va, 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 va Y ese mocido sácemo Bueno, la gente del Ciguas ¡Vamos, Luqueña! ¡Vueltita! 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 Por donde vayas iré Como un cordelito A tu latito estaré A tu rojadito Otra vez, otra vez Por donde vayas iré Como un cordelito A tu latito estaré A tu rojadito Y la palmas arriba Las manos arriba La palmas arriba Y la palmas arriba Arriba todo el mundo ¡Bien! ¡Bueltecita! 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 ¡Bueltecita para aquí! ¡Bueltecita para allá! ¡Bueltecita para aquí! ¡Bueltecita para allá! ¡Ay, ay, ay! Si te lo te calarás Tu latito te morderás Pero al fin y nunca te olvidarás ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ay! Si te lo te calarás Tu latito te morderás ¡Ay, ay, ay! Nunca te olvidarás ¡Fuera! ¡Y las manos arriba! ¡La familia Jaramillo! ¡Oh, bien! ¡La familia Jaramillo con cariño! ¡Uuuh! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba! ¡Y palmas, palmas, arriba! ¡Y palmas, palmas, arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Uuuh! ¡Y los aplausos para Sosimo!